Salta en chispa en esta batalla de la gran final que estamos viendo últimamente entre el todopoderoso Stockfish y Lila Chesteros. Esta última partida es una batalla donde hay unos sacrificios impresionantes. Al final del vídeo voy a estar diciendo cómo han quedado. Dicho eso, vamos a ver la partida sin más dilación. Stockfish, espero no equivocarme, bien Stockfish lleva, me aseguro que lleva las piezas blancas. Lila Chesteros le contesta con caballo F6, C4, G6, caballo C3 y Lila Chesteros plantea D5, una defensa Grunfeld. Aquí Stockfish captura C por D, caballo por D5 y E4 atacando al caballo, caballo por C3 y B por C3. La posición principal de la Grunfeld, como ya sabemos en la Grunfeld, blancas dominan el centro y lo poseen. En cambio las negras van a atacarlo en la defensa Grunfeld desde la distancia, pues bien, con C5, con alfil G7, en muchas variantes con caballo C6, atacando siempre el punto central. Sin embargo, va a variar un poquito de la variante principal, tras alfil G7, caballo F3, C5 atacando el centro y torre B1, llevando la torre a la columna y quitándose también de la mirada del alfil. B6 se jugó en la partida, es una jugada menos usual, aquí deciros que lo más empleado por parte de las negras es enroque corto y alfil E2 preparando también el enroque. Sin embargo, juegan con B6, la idea es llevar el alfil a la gran diagonal, pero claro, ya están dando un jaque con alfil B5, las blancas, las negras se cubren con el alfil y ahora regresa. Este alfil, las blancas lo que han logrado es que no se desarrollen por la casilla B7, enroque corto de Lila, H3 dándole un respiro a su hipotético enroque, también controlando G4 y ahora Dama C7. Enroque corto de Stopfish, Lila H3 quiere llevar sí o sí su alfil a la gran diagonal por B7, así que lo vuelve a reciclar. Alfil G5, jugada de Stopfish, Lila ya tiene el alfil en B7, D5, evitando la presión sobre el peón de E4, pero se deja en el peón de C3 que Lila H0 se lo zampa y gana un peón. Bien, las negras se quedan con tres peones contra uno en el flanco de Dama, eso puede ser muy peligroso. La partida continuó con alfil C4, alfil F6, regresando a la lucha y pidiendo el cambio, diciendo, oye, te tengo un peón de ventaja, pues cámbiamelo alfiles. Dama C1, defendiendo, dice, cambia tú que a mí me da risa. Caballo D7, Lila tampoco cambia y mete, bueno, desarrolla el caballo simplemente comunicando las torres. Aquí las blancas juegan alfil F4, tocando directamente a la dama, caballo E5, interponiendo el caballo, el caballo está atacado dos veces, pero defienden bien las negras. Pero cuidado que esa dama está a rayo X, puede ser un peligro. Aquí se juega Rey H1, Stopfish aparta el Rey de cualquier tipo de intermedia, sobre todo evitando hakes, intercambiando y destrozando el enroque. Pues entonces lo quita el Rey, así no pueden capturar las negras porque la dama se quedaría en el aire. Alfil G7, siguió la partida parapetando un poquito mejor el alfil y A4, fijando un poquito los peones en el ala de dama. Dama D6, la dama todavía está a rayo X, torre B3, quizá en algún momento quieran defender con la torre su caballo de B3. Y alfil C8 y vuelve a reciclarlo para otros parajes. Entonces aquí alfil C6 y ahora F6, una jugada que parece que no es lo mejor, parece más humano alfil D7. Oye, si hemos llevado el alfil ahí, pues lo traemos para atacar al peóncito que está aislado y de paso comunicamos las torres. Y si conseguimos que el peón de A caiga, pues tenemos tres peones pasados poderosos. Sin embargo, Lila, que calcula muchísimo, tiene otros planes y juega F6, una jugada que no es muy humana, pero es verdad que defiende una vez más al caballo y libera a la dama para que pueda irse. Pero bien es cierto que si blancas no capturan, pues el alfil también ha quedado cerrado por su propio peón. Dama C2, alfil D7 que toca ya, ahora sí, el peón, dama A2, lo puede defender, stock F a tiempo. Y A6, bueno, el alfil no es fácil capturarlo porque la dama está en el aire. Aquí se jugó torre A3 y ahora torre Fb8. Parece que están preparando la ruptura en B5 las negras, así que mete otra torre. Aquí, stock F en la columna semiabierta B, alfil E8, dama E2 que toca dos veces el peón. Pero cuidado cuando te lo comes porque puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque aquí jugaron torre A7. Igual lo que quieren es doblar torre. Y torre A1 de blancas. ¿Por qué no capturan este peón? Que parece que, bueno, oye, está bien defendido, no pasa nada. Pero sí pasa. ¿Por qué? Porque las negras en esta posición tendrían un jugador en cual C4 desconecta a la dama del ataque, de la defensa sobre el alfil y toca a la torre. Entonces ganan material porque el alfil ha quedado atacado. Y negra ganaría en pieza. Es por eso que stock F no captura, sino que aparta la torre de A3 y la lleva a A1. Ahora sí, ese peón está atacado, así que lo defienden dos veces las negras. La partida siguió con torre B2, torre B8 y rey H2. No tiene prisa Stock F por capturar en A6, pero parece que en este momento parece posible recuperar el peón con alfil por A6, torre AB8, alfil por E5, F por E5, alfil B5 y resulta que tras alfil por B5 y dama por B5, la blanca está bastante bien. Sin embargo, Stock F no tiene prisa por recuperar su peón. Juega rey H2 y ahora torre A8, rey G1. Parece que Stock F ahí está moviendo sin sentido, diciendo, te estoy esperando. Lila también mueve rey diciendo, yo también te espero a ti. Torre AB1 toca y presiona sobre el peón de B, ahora sí, lo defienden las negras una vez más y ahora alfil por A6. Ya sí recupera Stock F y su peón. Los programas son así de especialitos, van ahí poquito a poco, saben que tienen la posición controlada porque calculan millones de jugadas, y ahora alfil por A4. Lila, cuidado que sigue con un peón de más. Y además, las negras han quedado con dos peones pasados y ligados. Esto parece muy peligroso para blanca. Vamos a ver cómo continúa la partida, porque blanca juega en caballo dedo. Una muy buena jugada que pretende un caballo C4 atacando a la dama, atacando a este peón para recuperar y destrozar esos dos peones aislados. Fijaos que ese caballo no está defendiendo la casilla A4, C4 porque la dama está a mirada de alfil. Así que la apartan las negras, dama D8, caballo C4, igualmente el caballo todavía está clavado, y aquí le meten H5. Y alguno dice, oye, pero ese alfil no está en el aire, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no se lo zampan las negras? Si se lo zampan torre por A6 sería mala jugada. ¿Por qué? Porque vienen descubiertos sobre esa torre. Fijaos cómo las dos torres estarían atacadas y ahora un alfil por E5 es brutal. Si aquí F por E5, pues viene dama por A6. Y la blanca está ganando. En cambio, si apartan la torre de ese descubierto, por ejemplo, torre A8 para defender a su otra torre, te viene un caballo F7 brutal atacando a rey y dama ganando. Entonces las negras tendrían un problema en esta variante. Si dama C8 defendiendo a la torre, pues sencillamente viene un caballo por G6. Ja, que intermedio ataca a la torre. Y ahora, tras F por G6, las blancas han ganado calidad ya que el alfil no se puede capturar porque la dama está sobrecargada. Tiene que defender también a la torre del ataque de la dama blanca. Por lo tanto, calidad para blancas. Es por eso que torre para A6 no lo hacen aquí las negras y juegan H5. Sigue la partida con F4 que toca el caballo. Cuidado que estás despejando la diagonal el caballo se va a D7 y ahora le viene un F5 que ataca a la torre y aquí saltan chispas por todo el tablero. Aquí hay amenazas brutales ya sobre las negras. Fijaos que se jugó torre por A6. Ganan una pieza pero las chispas están por todo el tablero. Ya con F por G6 ni siquiera capturan esta torre de momento las blancas sino que capturan en G6. Fijaos, siguen tocando a la torre. Pero la torre no se puede marchar del ataque del alfil porque entra la dama y la blanca gana en toda la variante rey G8, dama H7, rey F8 y ahora caballo E3 para caballo F5 que estaría dando mate con tomate. Entonces, no quitan la torre las negras y mueven el rey para ganar un tiempo y poder defender el punto de H7 con caballo F8. Siguió dama por H5 se amenaza dama H7 con la consiguiente maniobra de caballo E3 y caballo F5 que hay imparable sobre el alfil y si se retira mate en la casilla F7 entonces aquí mueven caballo F8 para evitar la entrada de la dama. Alfil por A8 ahora sí Stockfield se zampa a esa torre dama por B8 las negras tienen dos piezas por torre y peón blanco por lo tanto eso puede ser bueno, depende de la posición o malo, depende de la posición porque la partida sigue con D6 se ataca el peón bueno, se ataca el peón de E se ataca el peón de B aquí se jugó E6 porque no capturan aquí sería un error por D6 porque viene dama D5 atacas al rey y en todas las variantes están ganando blanca fijaos si rey H8 pues viene caballo por B6 amenazando descubiertos sobre la dama dama E8 caballo por A4 y si ahora torre por A4 para no perder material te viene un dama H5 que da ja que defiende el peón y una vez rey G8 te meten torre B8 brutal ataque sobre la dama que la tienes que entregar porque si la aparta dama E7 viene dama H7 brutal mate puesto que el caballo ha quedado clavado así que una posición muy peligrosa donde están saltando chispas por todo el tablero esta es una posición que está quemando está rojo y aquí no pueden capturar las negras y avanzan este peón para evitar la jugada de dama D5 que hemos visto que es muy peligrosa aquí se jugó caballo por B6 y ahora sí que amenazan descubiertos la partida continuó con F5 tocando a la torre que es la que en caso de descubrir con el caballo atacaría a la dama pero Stockfish ya le va a sacrificar también la calidad y fijaos que hacen al caballo C4 esto significa una calidad menos porque alfil D4 jaque previa y tras rey H1 alfil por B2 se zampa esa calidad y torre por B2 las negras tienen una pieza extra de de ventaja pero las blancas pues sencillamente tienen mucho ataque sobre el rey aquí tras dama A7 apartando la dama de la mirada de la torre viene la captura E por F E por F y ahora rey H2 parapetando un poquito mejor el rey juega Stockfish antes de pasar al ataque alfil C6 que toca sobre este peón cuidado que si una dama o una torre se pasa a séptima por ejemplo podrían estar amenazando mates Stockfish no tiene miedo a nada de eso juega dama por F5 captura otro peón como compensación por la pieza ahora tiene dos peones extra pero también mucho ataque sobre el rey de la negra que fijaos que está muy indefenso aunque las negras parece que defienden bien la entrada de las piezas aquí lo que hace el lila es decir oye cámbiame que quiero aliviar un poquito la presión te tengo una pieza de ventaja pero evidentemente Stockfish no le concede esta esta dama ese cambio podría capturar aquí pero tampoco lo hace parece posible sino que juega su dama H5 tras dama E6 lila H0 parece que ya está bien que está defendiendo su posición porque con caballo y dama está tocando el peón toca narices de G6 está tocando al caballo que no está defendido pero ahora le mete otra jugada muy buena Stockfish y juega torre B8 brutal jugada no puedes capturar el caballo porque como veíamos antes te dan mate con dama H7 el caballo queda clavado entonces la amenaza es dama H7 mate porque el caballo acaba de quedar clavado entonces lila juega torre A7 que defiende la casilla de H7 torre por F8 brutal sacrificio ya para romper toda la posición del rey y desviar al rey para que la dama penetre por la última fila rey por F8 y la dama penetra fijaos que tienen una torre de ventaja las negras fijaos que las negras están atacando también todo el rato el caballo pero en ningún momento se podía capturar por el mate entonces aquí se jugó dama E8 claro no puedes cambiar porque las negras tendrían torre de ventaja y ganarían entonces le mete stopfish un hack con dama F6 rey E8 el caballo sigue tocado pero nada no se puede capturar fijaos dama F5 si capturas el caballo te dan mate fijaos que brutal en la posición de esos dos peones cortándotele todo el aire al rey aquí se jugó torre D7 y ahora tras dama E5 rey D8 rey F8 pierden todas sus variantes por ejemplo veamos dama F6 rey E8 caballo E5 que amenaza a torre y amenaza al alfil a cual quieres salvar si salva a la torre jaque bueno no te captura el alfil y te amenazo dama D8 mate por lo tanto si juegas torre B8 para defenderse mate te lo dan N7 por lo tanto la posición es muy fea para el rey se jugó rey D8 y aquí caballo B6 que toca la torre si no quieres por un lado te lo entro por el otro el caballo lechuguero al ataque dama por G6 y ahora son las negras las que amenazan el mate que veíamos en G2 que comentaba un rato atrás pero sencillamente tienen esta entrada dama H8 jaque y el rey no puede no puede salir por ningún lado entonces que pasa que tienen que cubrirse con la dama dama E8 y ahora dama F6 el rey sigue sin poder salir y dama perdón torre E7 la torre queda a tiro del peón y queda clavada podrían capturar y ganar pero como que está clavada Stockfin no tiene prisa por comérsela y prefiere llevar el caballo a otros sitios pues que le va a servir para más tarde el ataque aquí dama F7 pide el cambio pero sencillamente intermedia dama D por E7 se zampa en la torre dama por E7 y ahora el alfil se ha quedado en el aire dama por C6 y ahora la coordinación de dama y caballo es letal en todas las variantes se jugó dama G5 dama D6 jaque rey C8 caballo B6 jaque y tras rey B7 caballo D5 se amenazan mates imparables y fijaos que si mueven el peón por ejemplo es mate dama B6 rey A8 y caballo C7 mate de caballo lechuguero por lo tanto en esta posición lo que hace Lila es entregar ya la dama dama por D5 dama por D5 esto es un paseo para Stockfi rey C7 dama por C5 cae todo rey B7 y el peón va a coronar no vamos ni a comentarlo y dar mate bien pues una muy buena partida para finalizar este torneo un partido al final Stockfi ha ganado esta final por 139 puntos sobre 111 al Lila H0 de 250 partidas la ventaja es considerable espero que os haya gustado bueno pues toda todo el torneo que he comentado si ha sido así no olvide un me gusta también si pasas por aquí suscríbete y si eres tan amable pues le da a la campanita también y en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chers.com para que os registre y podáis jugar al ajedrez y también todas mis redes sociales un saludo para todos amigos y nos Gracias.